En un país que decrece y por lo tanto los ingresos van disminuyendo, con un peso devaluado, con una tremenda deuda externa aumentada considerablemente, estamos viviendo como país un proceso difícil. Va a ser difícil la salida también porque esto hay que afrontarlo, pero creo que el justicialismo siempre estuvo en los momentos más difíciles dispuesto a afrontarlo junto con la gente, ya con la actitud hacia el trabajador, hacia el pueblo, hacia los más humildes, hacia los desocupados, hacia los trabajadores, creo que ya es un punto de partida diferente, ya no es una política neoliberal, es una política popular de la gente, así que creo que se vienen tiempos mejores. ¿Será a corto plazo estos tiempos? Va a ser difícil, la provincia tiene una situación incomodísima, creo que, y lo he dicho otras veces, es centralmente en responsabilidad de la gestión actual, pero también tiene que ver algunas cuestiones de gestiones anteriores también, tiene que hacerse cargo de todo, seguramente si llega Fernández Fernández va a tener un apoyo, pero también hay que darse cuenta que todas las provincias van a necesitar y que no todos los meses va a poder existir esto, así que, bueno, esperemos que haya una convocatoria buena, amplia, para resolver los problemas entre todos, ¿no? ¿Ya preparado Rafael para asumir el 10 de diciembre? Sí, bueno, ahí vamos a estar, vamos a estar minoría, pero bueno, vamos a estar tratando de aportar la experiencia que uno tiene y lo poco que pueda, digamos, sumar en las decisiones legislativas, porque no somos mayoría, pero bueno, acompañaremos las cosas buenas y observaremos las cosas que no nos convencen. Hoy Arcioni ha alineado con Fernández. Sí, nosotros creemos que no es lo mismo, pero bueno, creo que tiene gran parte del sustento del Chusoto, proviene del PJ, ¿no? Pero el pensamiento de gestión es diferente, ¿no? Y para hablar de esto habría que profundizar mucho más, sobre todo en la actuación de algunos funcionarios que están más en línea con funcionarios de nación que el actual gobierno que con el pensamiento del PJ. Pero bueno, es lo que creemos, lo importante hoy es resolver el tema nacional. Si se suma gente del Chusoto acompañando a Fernández Fernández, bienvenido, y todo lo que pueda aportar el PJ también, porque creo que acá el cambio hay que producirlo a nivel nacional, utilizando bien la palabra, ¿no?